Nunca lo he hecho. Esto habla de instituciones fuertes con sistemas de anticorrupción que trabajan de manera eficiente. Tenemos un problema en Guanajuato de homicidios dolosos, el derivado de una disputa entre bandas criminales. Sin embargo, en todos los demás delitos estamos por abajo de la media nacional. Puente, Secretaría de Educación Nacional de la Cidad Pública, 2018 lo puede verificar. En todos los delitos estamos por abajo de la media nacional, salvo los homicidios. Y esto es un tema que tenemos que resaltar. Bueno, pues tenemos que verificar. ¡Gracias!